Ahora más que nunca los podcasts son tendencia, pero ¿sabrías cómo crear un podcast correctamente? Así comenzamos este primer capítulo de nuestro podcast titulado Hablando y Escribiendo con Destreza. Soy Luz Palomino del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Los podcasts son una serie de contenidos grabados en audios y transmitidos en línea. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, como por ejemplo entrevistas o conversatorios sobre un tema específico, donde la imaginación es el límite a la hora de hacerlos. Ese contenido digital que el usuario escucha cuando quiere se ha convertido en la banda sonora a la carta, para disfrutar en cualquier momento y lugar. Pasar de oír contenidos a crearlos es mucho más sencillo de lo que parece. Unos 9,6 millones de personas disfrutan de estas historias sonoras cuando, cómo y dónde quieren. Esta flexibilidad de escucha, junto con las temáticas ilimitadas y la posibilidad de personalización, llevan a los podcasts al Olimpo Acústico. Según el estudio realizado por la Asociación Mundial de Comunicación, Publicidad y Marketing Digital en el 2023, dice que 6 de cada 10 oyentes de podcasts están suscritos a algunas plataformas. Los menores de 54 años son los más fieles, pero también hay feligreses entre los que han cumplido 60 años. Si algo caracteriza a este formato de audio, bajo demanda es su proyección a largo plazo. En el último año, los oyentes han aumentado un 10%. A continuación, vamos a ver cómo elaboramos un podcast. Generalmente, existen dos fases importantes que son la planificación y la elaboración. El podcast es una de las vías más efectivas y directas para compartir ideas, conocimientos y ayudar a otras personas a interiorizarlas. Crear un podcast es realmente fácil. No es preciso tener grandes conocimientos ni disponer de un arsenal de dispositivos tecnológicos. Lo único que necesitas es planificación, constancia y algo de fortuna para atraer a las y a los oyentes. A continuación, te mostraremos los 5 pasos fundamentales que debes tomar en cuenta al momento de crear tu podcast. Como número 1, elige el tema para tu podcast. El primer paso para realizar un podcast es la selección del tema que abordarás. También deberás saber quién será tu audiencia. De esta manera, podrás enfocarte a un tema en específico y podrás explicarlo con facilidad y entendible para las y los oyentes. Como número 2, elabora un guión. Antes de empezar a grabar, debes elaborar un guión el cual te ayudará a que lleves un orden y no te desvíes del tema principal. Tu guión puede contener los temas centrales agregando anotaciones con datos estadísticos difíciles de memorizar e información que no se te puede olvidar, como nombres de libros, autores o instituciones que se mencionan. Como paso número 3, organiza tu equipo para grabar. No te preocupes si no tienes un estudio equipado. Con cónsolas y paredes de espuma para grabar tu podcast. Lo único que necesitas es un micrófono y tu computadora. Como paso número 4, edita tu podcast. Una vez terminada la grabación, es momento de editarlo. Cortarle las partes innecesarias, como las pausas largas o si tuviste algún error con la información. Del mismo modo, podrás agregarle alguna pista musical que tenga relación con el tema abordado. Esto te ayudará a tener un podcast más fluido y con un aspecto más profesional. Y como paso número 5, al terminar la edición de tu podcast, estará listo para ser publicado. Existen diferentes plataformas digitales, las cuales son gratuitas, tanto para ti como para las y los oyentes. Posteriormente, podrás compartirlos en tus redes sociales, blog o algún canal de YouTube. Anteriormente mencionamos que es un podcast y paso para realizar un podcast. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esta herramienta en los espacios educativos. Ya que los modelos educativos e instructivos en la actualidad exigen incluir las tecnologías de la información y comunicación. Y una de las herramientas más usadas en la actualidad son los podcasts. Estos son archivos de audios diseñados para profundizar conocimientos sobre ámbitos concretos o aprender cosas nuevas, potencializando el proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes plataformas online, como YouTube, Spotify o Google Podcast. El podcast educativo es un recurso que permite el trabajo colaborativo en la educación, ya que su distribución gratuita y libre contribuye a su difusión, lo que facilita compartir los conocimientos e intercambios de ideas entre las y los estudiantes y las y los profesores de una comunidad escolar, además de usuarios de la red. Puedes escucharlos desde tu teléfono móvil, tablet, computadora o reproductor de audio, pudiendo hacerlo donde y cuando quieras. Anteriormente, vimos, presentamos, que es un podcast, las partes de un podcast, y que es un podcast educativo. A continuación, vamos ahora a hablar sobre nuestra propuesta de podcast educativo, que teniendo en consideración el incremento de millones de usuarios y usuarios de internet alrededor del mundo, se hace necesario utilizarlo como herramienta didáctica en las aulas de clases, para atraer el interés de las y de los estudiantes, específicamente hacia el mejoramiento de la expresión oral en español. Esta propuesta de innovación pedagógica se enfoca en el uso del podcast como herramienta didáctica para mejorar la expresión oral en las y en los participantes, lo que se relaciona además con la importancia de la transformación que ha vivido la expresión oral mediada por el avance tecnológico y herramientas como internet, aplicaciones móviles, redes y plataformas sociales. Se ha convertido en un instrumento útil para atraer el interés e incrementar su alcance a nivel mundial. Este podcast titulado Hablando y escribiendo con destreza se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo, que es el que estamos realizando el día de hoy, vamos a conocer sobre el podcast y demostrar la importancia del podcast para el desarrollo de la expresión oral y escrita. Se presenta una propuesta de innovación pedagógica donde se utilicen aplicaciones gratuitas como herramientas para reforzar la expresión oral y escrita en las y en los participantes. En el episodio número dos, vamos a hablar sobre la estructura de un discurso efectivo, cómo planificar y organizar un discurso o presentación, introducción, desarrollo y conclusión, la estructura básica, estrategias para mantener la atención del público y cómo utilizar ejemplos y ejercicios de prácticas, consejos para enfrentar el miedo escénico. En el episodio número tres, vamos a hablar sobre el arte de la narración oral, la importancia de las historias en la comunicación efectiva, cómo estructurar y contar una historia de manera atractiva, uso de elementos narrativos como la trama, los personajes y el conflicto, ejemplos de historias impactantes y cómo crearlas, la relación entre la narración oral y la escritura creativa. Y en el episodio número cuatro, vamos a hablar sobre comunicación en diferentes contextos, la adaptación de la expresión oral a diferentes situaciones, como presentaciones académicas, entrevistas de trabajo, discursos públicos y conversaciones cotidianas, el lenguaje corporal y las señales no verbales en la comunicación, cómo ser un buen oyente para mejorar la respuesta oral, ejemplo de situaciones de comunicación exitosa y consejos para enfrentar los desafíos comunes. A continuación, vamos a hablar sobre la planificación de nuestro podcast educativo. El podcast aporta confianza e innovación y es un recurso de fácil comprensión al momento de captar información, favoreciendo la adquisición de nuevas habilidades y competencias orales, con la implementación de diferentes estrategias metodológicas que ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje para el desarrollo comunicacional. En esta oportunidad, nuestro podcast se titula Escribiendo y hablando con destreza. El objetivo de este podcast educativo es desarrollar un curso de cuatro capítulos sobre el uso de podcast para mejorar la expresión oral y escrita de las y de los participantes. En la planificación de nuestro podcast, realizamos introducción, resumen, puntos importantes, propuestas y conclusión. Los resultados esperados con esta propuesta de innovación pedagógica están principalmente enfocados en favorecer la expresión oral y escrita a través del podcast. Se espera que reconozcan herramientas básicas como los signos de puntuación, las palabras homónimas, como elementos útiles para el desarrollo de la habilidad comunicativa oral. En este sentido, las y los estudiantes, por medio del podcast, podrán fortalecer su competencia comunicativa oral debido a que es un ejercicio atractivo para ellos y ellas porque pueden usar elementos de su cotidianidad y temas de su interés, lo que convierte a esta estrategia didáctica en una herramienta para comunicar mensajes de manera efectiva. Asimismo, las y los estudiantes pueden encontrar en las tecnologías de la información como el internet y los dispositivos móviles un uso diferente al que normalmente están acostumbrados y acostumbradas. De la misma manera, podrán reconocer la utilidad de esta herramienta para mejorar, para la mejora continua en su aprendizaje, así como en sus entornos no solo educativos, sino sociales. Adicionalmente, con esta aplicación, adicionalmente, con la aplicación de esta propuesta, es posible que las y los estudiantes generen confianza en el uso de las habilidades orales, disminuyendo así su miedo a hablar en público y aumentando su fluidez. Continuamos conceptualizando nuestro podcast, hablando y escribiendo con destreza. Este podcast educativo surge como propuesta para generar aulas sin muros, al alcance de todas y de todos, para crear y distribuir contenidos educativos apropiados al entorno de aprendizaje, como estrategia para el desarrollo de la expresión oral y escrita, el cual permitirá trabajar diferentes habilidades comunicativas. Mejorar la literacidad a través de estrategias metas cognitivas para fortalecer la comprensión lectora. Acompañado mediante la creación de videos, fotos y pocas. La literacidad va de la mano con la comprensión lectora para que la enseñanza se vuelva dinámica y didáctica enfocada a las y a los estudiantes y promover el aprendizaje significativo. Buscamos mejorar la comprensión lectora y aumentar el rendimiento académico, volviéndose cada vez más críticos y reflexivos. En nuestra propuesta tenemos realizar cuatro capítulos donde este es el primer capítulo, como estrategia didáctica que puede ser una forma efectiva de involucrar a las y a los estudiantes y desarrollar sus habilidades de expresión oral y escrita, mientras fomenta su creatividad y participación activa en el proceso de aprendizaje. Donde la hipótesis planteada es, a mayor uso de pocas, mejor desarrollo de las habilidades comunicativas en las y en los estudiantes o en las y en los participantes. En el área de la comunicación humana, uno de los aspectos que es considerado como el más importante es la expresión oral. Este tipo de expresión ha sido y será siempre la forma de comunicarse que tenemos los seres humanos. El ser humano siempre ha contado con diferentes formas de expresarse de forma oral y con tecnologías para poder desarrollar esta habilidad. La inserción de nuevas tecnologías está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por esto, la integración de herramientas tecnológicas en la educación resulta fundamental. Al implementar esta estrategia, se puede contribuir significativamente a la motivación e interés de las y de los estudiantes para asumir nuevos retos y alcanzar los objetivos de aprendizaje. En este podcast educativo, nos centramos en la relación que hay entre el uso de los podcast y el fortalecimiento de las habilidades de la expresión oral y escrita. Este puede ser utilizado en cualquier nivel académico. Además, es importante considerar que también consigue adaptarse en las diferentes áreas del conocimiento, permitiendo alcanzar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos. Las principales características de la expresión oral son las siguientes. Tiene fluidez, por lo que se usan las palabras de forma natural y espontánea. Posee ritmo que le da armonía y acentuación al lenguaje. Presenta coherencia, pues expresa de forma organizada las ideas o pensamientos. En ellas se muestran diferentes movimientos corporales y gestos dependiendo de la situación que se quiera comunicar. Tiene dicción, pues se debe pronunciar las palabras con claridad. El hablante utiliza el volumen en la expresión oral. Debe darse de forma clara y precisa tanto las ideas como los pensamientos. Tiene un amplio vocabulario de palabras que se encuentran almacenadas en nuestra mente. Es activa y expresa sentimientos. El uso del podcast educativo propicia el desarrollo de las habilidades comunicativas en las y en los participantes, fortaleciendo su oralidad y permitiéndole ampliar su vocabulario. Así llegamos a la parte final de este primer episodio de su podcast hablando y escribiendo con destreza, donde podemos concluir que los podcasts educativos crean ambientes constructivistas mediante entornos virtuales de aprendizaje que generan y desarrollan habilidades de lectura y escritura, sobre todo lingüística. El podcast brinda medios sonoros que ofrecen gran cantidad de posibilidades y mecanismos de reproducción portátiles de MP3, lo mismo que son de fácil portabilidad al momento de descargar de la web. Podemos manifestar que las potencialidades de los podcasts son numerosas. La implementación de estas nuevas formas y maneras de enseñar en el aula van de responsabilidad por parte del docente, ya que involucra que éste tenga que aprender a manejar estas nuevas herramientas tecnológicas. El podcast basa gran parte de su valor en la capacidad que tiene como formato para transmisor de historia significativa. Este tipo de contenido permite contar historia de una manera creativa y eficaz, también para transmitir conceptos de aprendizajes. De hecho, el lenguaje distinto e innovador que propone genera una conexión especial con la audiencia. Así que dale play y comienza a experimentar contigo y con tus estudiantes. Y como decíamos desde el principio, salgamos de la atención excesiva que ahora se hace a las pantallas y recuperemos las miradas y las manos. Y recuerda, cada palabra que pronuncia es una oportunidad para conectar, inspirar y cambiar vidas. Hasta el segundo episodio de este tu podcast hablando y escribiendo con destreza con Luz Palomino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!